chicas como están bienvenidas al canal hoy venimos con esta reseña sobre las tintas para cejas de pogue espero que les guste y bueno vamos a comenzar esta tinta viene en tres colores esta es la presentación viene en tres colores el primero es café que es el más oscurito luego sigue camel que es un tono clarito y caoba que es el que utilizo es un tono medio este es el aplicador viene como si fuera un labial lo primero que haré es retirar el exceso de producto peinaré mis cejitas con un spoolie y voy a tomar la parte del aplicador de esta manera como si fuera un pincel me voy a ayudar de esta puntita que tiene para comenzar a dar forma a mis cejas como ven quedan como mojadas por eso es que primero retire el exceso y bueno todo el proceso ustedes lo están viendo en cámara luego voy a pasar también un spoolie antes de que termine de secar para que me dé un mejor acabado y las cejas no se vean tan marcadas y posteriormente voy a perfilar con un poco de corrector y bueno bellas así me quedó el trabajo de cejas me gustan muchísimo se ven bastante naturales y les tengo que decir que son de larga duración a prueba de agua chicas estas cejas no se les van a salir por acá les voy a hacer una muestra pero me encantó súper recomendado también por aquí les voy a estar poniendo el producto el precio así que bueno estas son mis apreciaciones sobre este producto me gusta mucho lo recomiendo y bueno ya quedan ustedes si lo compran o no no olviden suscribirse regalarme un like y bueno si desean pueden compartir este vídeo entre sus amigas nos vemos hasta la próxima chao